Inicio de enero del 2014 visitando un lugar en el que no estaba desde hace exactamente 12 años, un mes de enero del 2002, en circunstancias que quizá muchos no conozcan y en realidad tampoco, bueno, preferiría mantenerla en mi privacidad, pero circunstancias muy bonitas. Estuve en este mismo lugar, ha cambiado bastante, ahora lo que era una laguna formada por las filtraciones está transformada en una pequeña piscinita, hay un caballo en la playa por lo visto como no hay inquilino, hay mucha gente viniendo, por ahí vi a algunos pescadores pescando como en aquella oportunidad, y bueno, aquí está, bueno, un par de caídas o pequeñas caídas, varias de ellas, en el acantilado, son filtraciones del río Changkai, ya que estamos en ese valle, y se dirigen con sus aguas dulces hacia el mar. Aún el agua que llega a la piscina sigue siendo llevada hacia el mar por un pequeño agujero, la gente se lava, y todo como hace 12 años, es muy agradable para mí ello, hace ver que parte de mi pasado sigue existiendo, es un momento muy especial para mí en verdad. Este 2 de enero de 2014 lo voy definitivamente a recordar durante muchos años más, y si Dios quiere estaré aquí también muy pronto nuevamente. Dios los bendiga, gracias Dios por estos momentos. Amén.